Hola a todos, hoy vamos a darle un vistazo a un juego de Debir donde vamos a estar transportando bienes y vamos a estar representando empresas, comprando acciones desde una isla a la otra, estamos hablando de Manila donde vamos a estar utilizando trabajadores para ocupar diferentes puestos dentro de esos transportes dentro de esos barcos o dentro de los muelles y vamos a estar empujando nuestra suerte intentando apostar a los mejores puestos para obtener el mejor retorno pero no siempre es así, así que es un juego un poco bravo, un poco conflictivo vamos a la mesa y veamos cómo funciona así que estamos listos para jugar Manila digo jugar pero realmente les voy a explicar cómo funciona porque cuando se trata de un juego donde hay subastas creo que es aburrido ver cómo se juega y que una persona se intente engañar a sí misma de que está subastando en contra de alguien más así que vamos a hacer un juego de 5 jugadores y les voy a explicar a grandes rasgos cómo funcionan, pueden ser 4 aquí están los trabajadores de cada una de las personas y si se dan cuenta tenemos anaranjado, amarillo, negro, rojo y azul para juegos de menor cantidad de personas, creo que para 3 personas se utiliza un peón adicional tenemos un montón de monedas y el resto de componentes se los voy a ir explicando entonces al inicio del juego cada una de las personas va a recibir sus 3 peones va a recibir el equivalente a 30 monedas o 30 pesos y dos participaciones de las distintas empresas estas empresas hay de café, de linos, de especies y de artefactos que están representadas cada uno por un color aquí entonces tenemos especies, color blanco, amarillo, café, café, sedas o linos con azul y artefactos con el verde y estas cada una va a tener una tarjeta vinculada a ellas entonces vamos a revolver este mazo de cartas cada persona va a recibir dos y estas son las acciones que poseen cada una de estas empresas posee una acción en la empresa verde y una acción en la empresa amarilla y esto va a tener un impacto sumamente grande al final del juego entonces todos poseen dos acciones las restantes acciones se ponen en despliegue para que todas las personas puedan ver que no ha sido comprado y eventualmente puedan comprar estas acciones entonces una vez asignado el orden inicial se pone a subasta y esto es una parte fundamental del juego quien va a ser el primer jugador ahora aquí me hubiera gustado que hubiera algún componente que denotara quien es ese primer jugador pero no lo existe así que ustedes pueden utilizar cualquier referencia porque esto va a ir cambiando de ronda a ronda no empieza una persona y luego la persona a su derecha o a su izquierda luego toma ese lugar sino que aquí cada ronda va a ser distinta entonces se pone a subasta el puesto, el primer título, el capitán y cada quien puede apostar lo que desee se abre la subasta 5, 10, 12, 13, 15 una vez quede una sola persona en la subasta esa persona va a ser el primer jugador ¿qué va a hacer esa persona como primer jugador? primero que nada es la única persona que tiene derecho a comprar de las acciones disponibles lo cual es crítico y créanme que con eso pueden ganar un juego entonces esa persona va a ver las acciones disponibles y va a pagar puede comprar una sola acción y va a pagar un mínimo de 5 monedas aquí en este cuadro acá vamos a ver el valor de las acciones si se dan cuenta empiezan todas en 0 todas tienen el mismo valor 5, 10, 20, 30 y va a ir subiendo y esto yo les voy a explicar cómo sube y el valor mínimo de una acción es 5 monedas si eventualmente todas se encuentran en posición diferentes por ejemplo algo así en 20, 10, 5 y 10 se tiene que pagar el valor descrito en el tablero pero todas empiezan en 0 entonces esa persona va a pagar 5 por una acción si lo desea eso es completamente opcional luego va a cargar los barcos que tenemos disponibles si se dan cuenta solo hay 3 barcos pero hay 4 empresas, 4 bienes que vamos a estar trasladando esta persona tiene que tomar la decisión de cuáles son los 3 bienes que se van a transportar por ejemplo si esta persona tiene acciones de café probablemente va a querer que se transporte café y si tiene sedas también va a querer que se transporte sedas y la tercera puede ser una que él haya adquirido o otra cuyo beneficio vaya a haber más adelante entonces va a cargar los 3 barcos posterior a eso va a definir el puesto de salida de esos barcos si se dan cuenta que hay números a lo largo de toda la travesía que van a llevar estos barcos empieza en 0 y termina en 13 ¿qué va a ocurrir aquí? la persona o el capitán que tenga el título de primer jugador va a decidir dónde van a empezar esos barcos la sumatoria de los 3 barcos de la ubicación donde empiecen tiene que ser menor a 9 así que lo máximo que se puede subir es 5 con un barco y al restante ustedes lo pueden deducir o puede empezar los 3 en 3 o puede hacer 4, 3, 2 de acuerdo al beneficio que desea hacer puede ser 4, 4, 1 porque evidentemente aquí es donde tiene acciones el hipotético primer jugador una vez él haya decidido esto vamos a empezar a asignar trabajadores entonces para hacer esto un poco más simple vamos a quitar el jugador color negro vamos a utilizar 4 personas y lo que se hace es lo siguiente asumamos que esta va a ser la primera persona en asignar a sus trabajadores él va a venir y va a decidir dónde lo puede ubicar y solo se puede ubicar en puestos anaranjados o en los barcos ¿cómo va a afectar eso? y eso lo vamos a ver ahorita en una ronda de prueba pero para que se den una idea él va a tomar este puesto y se da en cuenta el número que está detallado ahí que en este caso es un número 3 él lo tiene que pagar al banco entonces viene toma sus monedas y paga 3 al banco luego la persona a su izquierda va a hacer algo similar decide poner aquí poner aquí y voy a hacer casos hipotéticos que realmente ahorita no tienen mucho efecto pero sirven para ejemplificar lo que deseo lograr hay 4 dados en el juego uno por cada empresa vamos a sacar el dado de la empresa que no está en juego que no está en los barcos el primer jugador va a tomar los dados y los va a lanzar ok el barco azul se va a mover un solo espacio el barco café se va a mover 5 espacios llega al espacio 9 y el barco amarillo beige lo que sea se mueve 4 espacios y este había empezado en 1 va a terminar en 5 casi rebasando al barco azul esa es la primera ronda y eso lo vamos a hacer por 3 rondas porque cada quien tiene 3 trabajadores entonces este jugador va a apostar aquí siempre recuerden que cuando asignan un trabajador tienen que pagar el costo de la ubicación al banco si no tienen plata pueden hipotecar una de sus acciones por 12 monedas y eventualmente la pueden comprar de regreso por 15 monedas es un costo bastante alto pero funciona yo les voy a explicar que hace cada una de las ubicaciones más adelante esta persona va a venir aquí este espacio es muy especial una vez asignan un espacio a ese lugar que es la aseguradora ustedes van a recibir inmediatamente 10 monedas pero ojo que hay un costo y se los voy a explicar más adelante esta persona se siente aventurera se va a subir a este barco y esta se siente pirata y va a subirse a este puesto entonces vamos a lanzar los dados nuevamente el barco amarillo veis suma 5 llegando a 10 el barco azul suma 2 1, 2 y el barco café 2 espacios 1, 2 wow está dura la carrera más de lo que esperaba este va a ser esto el rojo va a ser esto este va a ser esto y este va a ser esto ok como yo tomé este espacio de cualquiera de estos dos espacios tiene el efecto de más menos 2 en este 5 y este más menos 1 en este espacio de 2 tengo derecho a modificar el avance de cualquier barco en más menos dos espacios ahora como yo tengo intereses de que dos barcos no lleguen ya les voy a explicar bien eso voy a retroceder este barco 1, 2 espacios ok ya van a entender por qué estoy haciendo eso entonces voy a lanzar los dados wow avanzaron todos bastante pero este suma 8 se queda en 12 este suma 5 se queda en 12 también y este suma 5 lo cual sobrepasa el valor 13 y atraca en el puerto ok esto es un muy buen ejemplo estos barcos que no logran llegar al puerto se van aquí al aserradero creo que es el nombre para reparaciones ahora vamos a ir puesto por puesto resolviendo cada uno entonces este ya ejecutó su acción se va el pirata se los voy a explicar después y es uno de los puestos más difíciles de explicar pero una vez entienden cómo funciona es relativamente sencillo el puerto si ustedes asignaron trabajadores al puesto ustedes en el espacio en el primer espacio ustedes pagan 4 y si atraca un barco ahí que es el primer barco que salga del río y atraca aquí ustedes van a recibir 6 monedas reciben las 6 monedas retiran a su trabajador esta otra persona creyó que iban a llegar 2 barcos hubiera pagó 3 y hubiera recibido 8 y este último impuesto paga 2 pero puede recibir 15 si es que los 3 barcos logran llegar al final este como no llegaron los 2 barcos solo 1 no recibe nada ahora los barcos que si llegan logran vender su mercadería al mercado hay dos resultados aquí uno sube el valor de esa acción y segundo al vender esa mercadería los trabajadores que tienen aquí van a ganar el monto detallado acá arriba dividido en la cantidad de personas que hay aquí como iba solo un jugador rojo y un anaranjado es 24 dividido 12 cada uno bastante simple en la dinámica ahora los barcos que no logran llegar esto lo voy a usar para un ejemplo que no logran llegar aquí y se van al aserradero tienen que pagar reparaciones esta persona los que se subieron al barco no reciben absolutamente nada pero las personas que si se fueron al aserradero es lo mismo que ocurre aquí en el en el muelle solo que trasladado allá al aserradero vamos a quitar esto de aquí esta persona pagó 4 asumiendo que un barco no iba a llegar al final y recibe un beneficio de 6 monadas ahora hay algo importante aquí se recuerdan del asegurador él por ocupar ese puesto paga el costo de reparación entonces él pagaría esos 6 y paga estos 8 de acá recuerden que si no tienen monedas ustedes deben pagarlo hipotecando cosas si eventualmente no tienen dinero para la hora de asignar sus trabajadores pueden tomar un puesto en el barco siempre y cuando esté libre ahora ¿cómo funcionan los piratas? vamos a hacer un pequeño ejemplo asumamos que es el turno 2 de lanzar los dados y en ese turno este barco azul lanza estamos en el puesto 11 lanza un 2 cae un 2 llega al puesto 13 y esto ocurre únicamente al llegar al puesto 13 se activan los piratas el primero el capitán del barco pirata tiene derecho a botar a alguien de este barco y ocupar su puesto en el siguiente turno es bastante evidente que este barco llegaría y en el tercer turno si un barco queda justo en el puesto 13 el jugador que esté aquí tiene derecho a botar a todos los del barco apoderarse del barco recibir el beneficio del barco como que si se hubiera vendido y luego ese mismo jugador decide si atraca en el puerto o atraca en el aserradero y eso lo va a decidir en relación de donde él pueda recibir algún beneficio así que eso es en esencia Manila pasamos a mis comentarios finales así que eso es Manila me gusta aclarar siempre que aunque debir nos proporciona este juego yo soy bastante objetivo en emitir mi opinión al respecto componentes el juego viene con buenos componentes yo diría que son decentes creo que había una versión anterior no creo que haya sido de debir donde los barcos eran de madera ahora son de cartón donde las piezas eran plásticas ahora son chips de cartón sin embargo no se siente como un mal juego creo que esperaba eso pero si de haber de nunca haber sabido que existía esa versión sentiría que este es un juego completo hecho y derecho no esperaría más de él esto tiene el estándar que se conoce actualmente en el mercado me hubiera gustado que hubieran más monedas creo que era un problema que existía en el juego original que hacían falta monedas y a veces se volvieron un poquito escaso me hubiera gustado que hubiera un poquito más no hace que el juego sea injugable pero hay veces que si hay que pedir cambio de algunas monedas lo cual puede ser un poquito incómodo cartas viene todo personajes vienen todo buen tamaño fácil de ubicar el tablero se lee fácilmente funciona bien componentes muy bien luego pasamos al manual y como está redactado inicialmente tenía mis dudas por la forma de reacción que se utiliza normalmente en este tipo de juego sin embargo está todo muy detallado con referencias al borde de las páginas para que cuando vayan a empezar a jugar otra vez el juego y no se recuerden de alguna regla es fácil de ubicar fácil de detectar qué es lo que se tiene que hacer o qué se puede qué no se puede hacer cómo armar el juego etcétera así que en ese sentido funciona muy muy bien y bien en portugués por si desean o si saben hablar portugués finalmente lo critico cómo funciona el juego cómo es la mecánica y cómo es la jugabilidad del mismo seré sincero y seré directo con esto yo no esperaba que este juego me fuera a gustar lo probé es un poquito simple en algunas cosas esperaba un poquito más de profundidad pero me gustó creían algo más me gustó mucho y me sorprendió porque no es un tipo de juego que a mí tiende a gustarme a mí no me gusta mucho el conflicto abierto en este tipo de juegos donde yo explícitamente quiero afectar a alguien más pero aquí no se siente como que yo estoy afectando a esa persona estoy afectando a esa empresa porque si a esa empresa le va muy bien y suben los precios de esas acciones al final no me va a ir bien y por lo general la otra persona tiene más acciones donde eventualmente lo estoy ayudando y si le quito el puesto a alguien no estoy atacando a esa persona no se siente deliberada esa acción se siente como que estoy buscando el beneficio mío que también estoy en una situación difícil entonces esa asignación de puestos ese riesgo que existe a la hora bueno este barco va a salir bastante adelantado mucho más que los otros barcos está saliendo en cuatro mientras que los otros que se yo uno está saliendo en uno no va a llegar entonces voy a apostar al que mío si va a llegar y resulta que es el barco que no llega y el otro si llegó esa emoción es muy palpable y todos están prendidos de la mesa esperando a ver el resultado de los dados eso funciona muy bien y se siente el juego se siente sólido de tres cuatro y cinco personas que es lo que se puede jugar este juego entonces está muy bien pensado y me alegra que no se les haya ocurrido una versión de dos jugadores porque probablemente hubiera sido terrible entonces el juego wow me gustó creo que creo que si hay cierto conflicto que no todos necesariamente van a disfrutar pero aquellos que disfruten esa subasta ese riesgo wow el juego se siente muy completo muy íntegro y me dio gusto haber encontrado este juego lo admito abiertamente no esperaba más de él pero me entregó más de lo que yo esperaba espero que eso sea claro y evidente por la emoción que estoy trasladando tal vez mi única crítica es que la presión que recae en el primer jugador o la responsabilidad que tiene es bastante bastante grande y digamos que se ve muy claro en personas que no están acostumbradas o que están intentando ingresar a este mundo entonces ¿por qué lo digo como una crítica? porque yo siento que este es un gateway game es fácil explicar las reglas cualquiera puede jugarlo lo entiende relativamente rápido excepto la regla del primer jugador esa presión esa autoridad esa responsabilidad que tiene el primer jugador hace que la mayoría de primeras personas que están jugando esto se queden atrás entonces si ustedes conocen el juego si ustedes están acostumbrados a jugar juegos van a ir a reconocer eso inmediatamente el resto de personas no entonces es así tal vez cuando expliquen las reglas sean evidentes miren solo esa persona puede comprar acciones solo esa persona puede asignar que barcos van a partir eso hagan énfasis en eso porque si es crítico y es fundamental para el resultado final del juego pero en fin un muy buen juego fácil de entender fácil de llevar a la mesa lo recomiendo abiertamente les recomiendo revisar nuestra página de Facebook nuestra página de Patreon donde pueden apoyar al canal y ser partícipes de los sorteos que hacemos mensualmente y de los sorteos que hacemos extraoficialmente ahorita tenemos Splendor Besieged Imperial Settlers más adelante vamos a tener Mazmorra 51st State Onitama se vienen buenas cosas para el canal pero tienen que ser parte de los suscriptores de Patreon así que los invito a revisar esas páginas siempre los vínculos los van a encontrar abajo gracias por acompañarme y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!